Una niña de solo tres años de edad logró regresar a su casa en Tulsa, Oklahoma, tras una durísima batalla contra el COVID-19 en un hospital del estado. Sonriente y vital, la pequeña Aurora hizo el viaje de retorno a casa luego de ser dada de alta este lunes. Su historia se hizo viral por los dramáticos videos compartidos por su madre, Amelia Cannon, en redes sociales en los que se vio a la niña conectada a varias máquinas porque no respiraba bien por su neumonía. Su madre es enfermera y cree que por su trabajo terminó llevando el virus a casa. Según su mamá, Aurora sigue siendo chequeada por los médicos, se mantiene estable, respirando sin dificultad.